Y empiezan a llegar miles de personas a Palm Springs para disfrutar del festival de Splash House. Hoy la ciudad celebró el arranque del evento con champaña y una celebración grande. La alcaldesa Grace Garner declaró el 11 de agosto como el día oficial de Splash House. El evento está cumpliendo una década de existencia y entre los asistentes del evento se encuentra el fundador y productor Tyler McLean. También la celebración, la ciudad reconoció el impacto económico que brinda la fiesta con piscina. El año pasado Splash House generó 20 millones de dólares y logró agendar 50 mil cuartos en hoteles y alquileres temporarios. Escuchemos a la alcaldesa de Palm Springs, Grace Garner. Es un importante día porque es un evento que todos en la comunidad pueden atender y también es muchas personas de Los Ángeles, otras partes de California y es una oportunidad de tener trabajo en Palm Springs en el verano. Muy bien y bien, la gran fiesta se realiza entre tres hoteles en Palm Springs y cuenta con dos noches de fiesta en el Museo de Aire de Palm Springs.